Desde la cloaca ¡Locura! Siente un inmenso odio que brota de mi ser Temas que conozco más tiende a crecer Con tu maldita plata, con tu pincel por matar Con tu heredadricoloso, lo causas terror Con música de odio, no quiero gritar Que ya me encuentro harto, de tanta ansiedad Con música de odio, me voy a vomitar Todo lo yo que siento, hasta tu propia autoridad Pinte de graffiti, ciegos de rencor Siempre protestando contra el opresor Tal vez este grito no quieras escuchar Pero servirá para decir la verdad Con música de odio, no quiero gritar Que ya me encuentro harto, de tanta ansiedad Con música de odio, me voy a vomitar Todo lo yo que siento, hasta tu propia autoridad Esto fue directamente del Emiliano Zapata Los Rockers Pong Viendo, si, si, hey Con ustedes mi chava Lucy Que se quiere discutir un palomazo chido Un buen rock and roll para la banda Con ella, con ustedes Lucy, con ustedes Lucy Rocker Gracias Sigo a toda la banda que está aquí presente Vamos a aventar algo de punk Esto es Un segundo más Lo has engañado, amigos y a todos Lo has traicionado con un beso letal Has comprado todo y a todos Pero nunca un segundo más 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 Solo hay algo que dobla tus rodillas Necesitas un segundo más 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 Nadie quiere un segundo más Un segundo más Un segundo Un segundo más Un segundo Un segundo más Ya, seguimos con Soldado Un segundo más Un segundo más 1, 2, 3 Juan, sin escuelas nada que hacer Y se trabajó nada que perder Juan es un soldado con pistola que mató a muchos Pregúntale porque Oh, 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 oh ¿Cuál es un soldado sin comparación? Desde pequeño perdió el amor Describió la casa padre y sin trabajo Enrico se ríe cuándo era un payaso ¡Yo! Juan, Juan, pelear Una guerra, con armas infiernas Su madre es morada Puestre una bandera Pelear por ella Por un gobierno rico de burguesía oh 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 nueve sus soldados sin comparación desde pequeño perdí el amor recibió la casa, padre su trabajo rico se ríe, ¿cuál era un payaso? ¿cuál a la derecha? ¿cuál a la izquierda? Juan al frente, burguesa solamente Va contra gente, va contra ellos Va contra nosotros, la una en tus ojos Juan a la derecha, Juan a la izquierda Juan al frente, burguesa solamente Va contra gente, va contra ellos Va contra nosotros, la una en tus ojos ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la tengamos más armadita Por allá de Zorrillo Ya ni quiere hablar el Zorrillo Un saludo al Zorrillo Por allá va Ya llegó el Zorrillo Rocker Nave por la ciudad Rocker Nave por la carretera La Rocker Nave por la carretera La Rocker Nave Rolando Va Rocker Nave La Rocker Nave Salamanca, San Miguel Girapato y León Benjamoyaba solo Volva tierra y la piedad La Rocker Nave La Rocker Nave La Rocker Nave 140, 160 Así corría la Rocker Nave 140, 160 Así corría la Rocker Nave Ah no mames Si solo corría como a 30 o a 20 Rocker Nave por la ciudad Rocker Nave por la carretera Rocker Nave por la carretera La Rocker Nave Rolando Va Querétaro y los zapaseos Comón por y cortazar Corián Gato y Guanajuato También la vieron pasar Rocker Nave La Rocker Nave La Rocker Nave Rocker Nave por la ciudad Rocker Nave por la carretera La Rocker Nave por la carretera La Rocker Nave Rolando Va Al tiro pinche peca ya se le salió la yagra wey Chido eso fue la de la Rocker Nave La Rocker Nave